Vaya por siempre a ver la ciudad Es un día bonito viviendo en amestris Yo que tú no me juzgues por mi edad Que luego te arrepientas Si de su mano mi espada batalla sabrá En una sonrisa el fuego surte Soy amigable En caso de que me fades Verás la ira del fure Llevar del parche para daros ventaja Mi espada partiendo las balas en combo Si me lo quito ni modo a mi ojo lo puede ver todo El uroporos trazado en mi marca No puedes tocarme, dañarme Por eso actúo, velocidad inigualable Aparta, superhumano El odio genera más odio Por nosotros Soy como Uroporos Me lo como todo yo No te recomendaría enfadarme Si quieres puedes matarme Que voy a volver Y el megaso salir del infierno me da aún más hambre Oye puedo comerte Puedes recocicarte Como un gigante Me diluye un muerte Puedes como verte en frente De la puerta de la verdad Te voy a obligar a entrarme Una extra dura Y luego come, come y come No me tengas mucha envidia Cuando mi forma mejore Con las costillas por fuera Y esto con el que te veo Y se me cae la baba Luzcuria por la mesa Es el plato que faltaba Siempre estás de sus instintos Seres mundanos Nosotros somos distintos Sucios humanos Tienes mi corazón Tranquilo El mejor cuerpo Evitar que avacen es fácil Me vas a mover un dedo Te ofrecer mis instintos Y me curia por todo su cuerpo Para ayudar a ser esta servida La lisa más de tarde puede comprar en todos momentos Pues hasta la paz Que ya no se esconde Peligrosas espías Otra orden que cumplir En fin Que fastidio Solo tomara un momento Se acaba tu tiempo Es tu hora de morir 3, 2, 1, 0 Mejor que salgas corriendo No se cuanta que el pesa aguantas Pero apuesto que no puedes seguir este ritmo Puedes correr todo lo que quieras No te escapas donde estás Aquí estás Esta es tu mayor jugada El peso de mis cadenas El culo no quimera Te esperas Vas a desear no estar vivo Porque estoy cansado Y os toca mirar a la muerte a la cara Quiero dinero Quiero mujeres Quiero todo lo que el mundo tiene Patria lo siento Pero me privas de hacer Lo que quiero es mi etapa rebelde El que quiera ganar Que lo intenten El nido del diablo Nos vas a encontrar La codicia me carcome Quiero más Quiero ser verdaderamente inmortal Voy a vendrarte la parada Para perforar Y si no hay que pisar No te lograrán verme Regeneraré de nuevo Nunas cuyo me harán Acaso no lo mencioné Soy más que acero Impenetrable No me dan órdenes Yo soy el jefe Cualquier contrincante Ya es menos Quien quiera dañarme No entiendo el agua Que tiene el diamante El escudo supremo Humanos No hay nada más vacío Que manipularles Mis ir y desgracia Se la merengue Gocen el dolor despreciarles No me deshacar No sabes qué pasa Besa a tu amigo A tu dulce amada Tonto, tonto Caíste Y esas parientes engañan Yo quiero ganarte los dos De la inmortalidad Que esperar dos seres tan sencillos Una bala basta Para acabar un país Solo yo apretaré ese gatillo Temor Sufrimiento Son las cosas que más me fascinan Si me manden comida Para mi piedra Vamos Quiero Oscar Con mala envidia ¿Me descubriste? Disculpa a mi madrastra No sabe cuándo callar Soy Pride Verás comentar al tedio Pues ya no es ningún misterio Ver quien te quita del medio Si sabes más que el promedio Ya va a empezar el asedio Y el acontecimiento Previo Y el homúnculo Primigenio Las apariencias No suelen mostrarte la verdad Así no lo lograré Lo siento Cula Más mi gula De poder para el plan Es más importante Y más grande Que todo lo que puedas comer Pride Tu esperanza oscurece Cuando me nombran Porque donde más luz hay Hay más sombra Origen de la discordia El único libre de pecado Amechizarse a mi mano Almas para sacrificar No lo no ha de tratar con escoria Inferiores y débiles humanos Mi plan se llevará a cabo La perfección conlleva la verdad Eso que siento es el miedo De insectos Al comprender la grandeza De su padre El hernano del frasco Va a revelar Reconocimiento a los ignorantes La piedra filósofa Le abrió el camino El día prometido llegó Burgados por este sol Esta es la alquimia de un dios